Ahora la pelota la tira más por derecha, la metió para Otormín, peligros en el área, va a cerrar algo para el primero, remate, y Chasso, y Chasso lo manda al córner, qué pelota le metieron por derecho a Otormín, que no se amilanó, remató, tapa al arquero Sánchez, tuvo el primero Larachana. Esto es importante para cerrar algo, que Otormín tenga la bola en el área, es fundamental, pierna derecha, notable, bien esperó el remate, y Chasso, esto es bueno para el juego, notable Arezzo hoy, ahora aparece Otormín para cerrar algo. Dentro de peligro, cabezazo, gol, gol, arachana, 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 Mauro Brasile, gol, de cerro largo, señores, por el River, un tiro de esquina, falló Robert Herrera, le ganó la cuerpeada, el capitán de cerro largo, Mauro Brasile para poner la cabeza, para marcar la apertura del score, señores, Brasile, el gol de la apertura del score en el Prado, uno para cerro largo, cero para el River del Cerro de... Golazo de Cololo. Bueno, y de cabeza vino, vino el gol, ¿no? El centro fue notable de Hamilton Pereira, le pega muy bien la jugada de pelota quieta, y después el desmarque del autor del tanto, de Mauro Brasile, es genial, va corriendo la pelota desde atrás, se desmarca notablemente, un cabezazo con la potencia del pie. Ahí estuvo en realidad la fortaleza del zaguero, primeros nueve minutos en un partido muy abierto, el que convierte primero y de cabeza, fue cerro largo. Fútbol por Carve. Está ganando, Carvalho, Carvalho por izquierda, juega en aquel sector para Morifaz, y arriba, para que aparezca Gonzalito Napoli, la tiene Napoli para enganchar, para escapar, termina perdiendo con Juana Costa, persiste con la pelota de Napoli, que cobra el árbitro, cobra el árbitro, no cobra, que siga, parecía que paraba el juego, la aperta por derecha para cerro largo, viene Jamilto Pereira, espera por el medio, Lucas Dijonio, viene para el argentino, Dijonio en el primer palo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Aracan, Aracan, 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 Aracan Dijonio! ¡Gol! De cerro largo, señores, Lucas Dijonio, cuando transcurren 15 minutos del segundo tiempo, corrieron por derecha, como se metió en el primer palo, nadie lo agarró, nadie lo marcó. La asistencia fue de Hamilton Pereira, que fue así, por derecha, como con un Fórmula 1, metió la pelota en medio, estaba el hombre de Mar del Plata, que festeja. Dos para cerro largo, cero para River Plate en el cerro, y Lucas Dijonio, el autor de gones. ¡Golazo de Cololo! ¡Qué pase, qué pase, qué asistencia de Hamilton Pereira! Segunda asistencia, primero en el gol de Brasil, y ahora en el gol de Dijonio, es notable lo que hace Hamilton Pereira, pero la definición es exquisita del argentino Lucas Dijonio, porque le pega de la única forma en que podía entrar. Le hace un zapito con la bola, apenas si le da un contacto, no tanta velocidad, sin ubicación, por encima de El Salvador y Chazo, pone el 2 a 0. En un partido, por como está, parece un resultado tan exagerado como justo, y quizás la brecha sea demasiado alta. Fútbol por Carve. Señoras y señores, ganas de rolar. Hay córner por derecha, que va a tomar cero largo. Tiro de esquina, que va a tomar el conjunto de Arachan. Otra vez Hamilton Pereira, que se apronta. Radio Carve, estamos. AM850, la radio con más potencia, con más audiencia. Cuando rueda la pelota, se ganará por derecha Pereira para meter el centro, casi 20 minutos del segundo tiempo. Miren el envío, el cabezazo, ¡gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, Arachan, Arachan, Arachan Cayetano! ¡Gol! De cerro largo, Angelito, Angelito, Cayetano. Había avisado en el primer tiempo con un par de apareciones en algunos tiros de esquina por arriba. Y ahora se le llueve la azotea a River otra vez. Por derecha Hamilton Pereira, metiendo la pelota justo al área. Y por el segundo palo el corpulento zaguero, Ángel Cayetano. Por el cerro largo, tres. ¡River 0 en el cerro! ¡Golazo! ¡De Cololo! El cabezazo de Cayetano es muy bueno. Es muy bueno por cómo va, se va perfilando, va viendo la pelota. Él ataca la pelota, no deja que sea al revés. Él va viendo el recorrido y se va metiendo. Y es notable cómo además se anticipa al futbolista de River y lo acomoda contra un palo. Pero más allá de este gesto técnico, es sensacional. Del zaguero derecho de cerro largo, la asistencia. Otra vez de Hamilton Pereira. Tres goles de cerro largo, tres asistencias del número 21. Fútbol por Carver. ¡Mira vos la victoria! ¡Ao Nito, Nito al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arachan! ¡Arachan, Arachan, Arachan! ¡Leandro Nito! ¡Gol! De cerro largo, Leandro Nito, Póquer en el Prado. Apareció Leandro Nito para ver que era el cuarto gol. El descuido en el fondo de River. Y ante la salida espavorida de Salvador y Chazo casi que por arribita. Coloca la pelota en el segundo palo. O Nito, el autorregole, cuatro para cerro largo, cero para River en el Prado. ¡Golazo! ¡De Cololo! Bueno, con cierta polémica la jugada porque creo que está inhabilitado O Nito cuando recibe el pase de su compañero. Hamilton Pereira comienza la jugada. Después viene el mal rechace de Brunelli. La asistencia para el número 11 para O Nito que después la pincha muy bien. La pica, le agarra bien de abajo la pelota. Le da la ubicación perfecta para poner el 4 a 0. Insisto, más allá de que le iba a ganar igual, es un golazo por la definición de O Nito. Sí creo que debió ser inhabilitado porque el futbolista estaba algún metro por encima de la defensa. Fútbol por Carve. Apareció el gol de Leandro.